Vamos a bailar el ritmo del merenguerito Vamos todos juntos a gozar paso pasino Tienes que escuchar lo que te dice esa canción Vamos todos juntos a cantar con atención Mueve la pintura y la cadera suavecito Abriendo los pies, un, dos, tres y un vejino Las manos arriba sin perder este pasino Y suelen las palmas y cantando así conmigo Mueve la pintura y la cadera suavecito Abriendo los pies, un, dos, tres y un vejino Las manos arriba sin perder este pasino Y suelen las palmas y cantando así conmigo ¡Oye, qué rico!